Bienvenidos al pronóstico para el día de hoy, miércoles 11 de marzo de 2015. En las últimas horas se ha notado un importante ingreso de nubosidad desde el suroriente del continente suramericano hacia el centro del país, situación que ha favorecido cielos más nublados en el territorio nacional, inclusive se han reportado algunas lluvias en el Magdalena Medio y en sectores del oriente de la región amazónica. En la capital y las sabanas se espera cielo entre parcialmente nublado y nublado el día de hoy. Son estimadas algunas lloviznas ocasionales, principalmente en sectores del oriente y noroccidente del área. La temperatura máxima del aire para el día de hoy se aproximará a los 19 grados centígrados. A nivel nacional en horas de la mañana se esperan condiciones secas en amplios sectores de las regiones Caribe y Orinoquia y en el norte de la Andina. Algunas nubes densas acompañadas de lluvias entre ligeras y moderadas se esperan en sectores de Chocó, en algunas zonas del oriente de la región andina y en sectores de los llanos y la Amazonia. En la tarde y noche del día de hoy se esperan lloviznas ocasionales en el archipiélago de San Andrés y Providencia, predominio de tiempo seco en amplios sectores de las regiones Caribe y Orinoquia y en algunas zonas del norte de Antioquia y los Santanderes. Lluvias acompañadas en algunos casos de tormentas eléctricas se esperan en la región amazónica principalmente hacia el oriente, algunas precipitaciones entre ligeras y moderadas en sectores de Chocó, Valle del Cauca y Nariño y en la región andina no se descartan lloviznas, principalmente en zonas de Cundinamarca, el Eje Cafetero, el suroriente antioqueño y Santander. Para el día de hoy en alerta roja se va a mantener el mar Caribe colombiano especialmente en alta mar por vientos fuertes y oleaje por encima de lo normal. Se recomienda a los usuarios de embarcaciones menores consultar con las capitanías de puerto antes de zarpar. También por incendios de la cobertura vegetal se van a mantener en alerta roja algunas zonas de bosques, cultivos y pastos localizadas en las regiones Caribe, Orinoquia y Andina. Para mayor información no olviden consultar la página de LIDEAN o si no llamarnos al teléfono 307-5625 opción 1 de la ciudad de Bogotá.